El rey de Reyes está reposando, vamos, y listo El rey de Reyes es la maldita de Contrasar, Guayajuato ¡Eso es grande! ¡Socomiendo a las poderes del maldito rey de Reyes! ¡Este es la maldita de Contrasar! ¡La maldita de Contrasar, Guayajuato! ¡Eso es grande! ¡Socomiendo a las poderes del maldito rey de Reyes! ¡Este es la maldita de Contrasar! ¡Eso es grande! ¡Eso es grande!